Liderados por David Lawson y Pete Brown, los canarios del once municipal vencieron 99 a 79 a los Giants en el partido correspondiente a la fecha 27 de la Liga Mayor de Baloncesto en la duela del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. El jamaiquino Brown, que disputó su primer partido con el conjunto Aguachapaneco, anotó 25 puntos mientras que Lawson encestó la increíble cantidad de 46 unidades, en su gran mayoría desde la larga distancia. Desde el comienzo del juego, los canarios se hicieron de una ventaja de hasta 10 puntos, pero con el paso de los minutos, los Giants fueron acortando pese a demostrar varias deficiencias, sobre todo a la hora de defender. En el triunfo, los canarios alcanzaron los 43 puntos, que le ayudan a pensar en playoff, a falta de 3 partidos por disputar. Aparte, Giants se ve empequeñecido por su decimocuarta posición, sin acceso ni posibilidades para la siguiente ronda, y quedará a la espera de los últimos tres juegos para continuar fogueándose de cara al próximo torneo. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Rodir Arriola. ¡Gracias!